Se enciende el fuego de nuevo desde su corazón Va despertando con su magia la ilusión De poner en la mesa toda la belleza y el color Combinando su buen gusto con su amor Los secretos del sabor nos va a enseñar Y por eso vos y yo vamos a estar Cocinando con meña, Marcelo Meña Cocinando con meña, Marcelo Meña Cocinando con meña, Marcelo Meña Marcelo Meña Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, nuevamente en la pantalla del 3 para hacer este programa Como hacemos todos los sábados en este horario divino de las 19 y 30 Así que no te muevas de la pantalla del 3 Porque voy a hacer un pescado con una salsa de langostinos Que seguramente te va a encantar Nos acompañan en Cocinando con Marcelo Meña Paladini, los mejores fiambres y quesos del país Bodega Casa Araujo El vino nos conecta Mercado de productores de Rosario El mercado de frutas y verduras de la región Aceite Alzamar, pura salud vegetal Huevos AA, doble de ricos, doble de sanos La fazenda, pasión por el café En Pescadería Rosario, pescados y mariscos frescos todo el año La cumbre, sabores compartidos Ahora empezamos por el principio, lógicamente Me ríes porque no va a empezar por atrás Bueno, y vamos a prender un fuego Inmediatamente vamos a hacer lo siguiente Vamos a prender un fuego Recordá que para hacer un buen plato necesitamos tener un buen fuego como este Miren, les voy a mostrar bien que tiene que ser una llama azul Para que estemos tranquilos y seguros a la hora de encender los fuegos y de cocinar Bueno, en esta cocina divina Morelli Que es de la alta gama de Morelli Morelli tiene equipos gastronómicos para empresas y para el hogar Si querés consultar o ver mucho más de Morelli Entra en www.morelli.com.ar Y te vas a encontrar una serie de cocinas de alta gama Que seguramente una te va a encantar Bueno, vamos a poner un recipiente al fuego para que se vaya calentando Tengo varias cosas para hacer el plato de hoy Tenemos abadejo, tenemos langostinos Tengo coliflor previamente hervido Nada del otro mundo Una cosa sumamente fácil Lo pueden hervir o lo pueden cocinar, como hice yo, al vapor Para adelantar, miren que no queda acuoso ¿Se dan cuenta? Inmediatamente ponemos un recipiente al fuego para que se vaya calentando Mientras corto una cebolla Esto es la salsa Voy a hacer la salsa primero, después la guarnición Y por último cocino el pescado Fácil, fácil, fácil Mirá con atención, te vas a la pescadería Rosario como hago yo A elegir mis pescados Corto la cebolla al medio con la parte de la raíz Para agarrarla mejor Ahora si la pelo fácilmente Miren Y como te estaba contando Te vas a la pescadería Rosario de Paraguay y Ceballos Ahí te vas a encontrar con Sandra o Marcela O Olguita que es la mamá Que le mando un beso enorme A las chicas que son un amor Y le compras este abadejo que yo tengo en el programa O de paso ya que vas a la pescadería Elegí el que más te guste Porque tienen la mejor variedad de pescado de Rosario Está ahí, en pescadería Rosario La esquina del pescado en Paraguay y Ceballos Bueno, pelo la otra mitad de la cebolla Que voy a usar, una cebolla entera Recordá que siempre hago un par de porciones Como cuatro más o menos Vos en tu casa si son más Podés multiplicar Y si son menos Fácilmente dividan Limpiamos, sacamos Las cebollas Que no usamos Limpio mi tabla Porque no me gusta que esté todo desacomodado Listo Y con un repasador húmedo Me limpio permanentemente Para no tener aceite, grasa Este líquido de la cebolla Todo eso que es tedioso Para condimentar, para trabajar Bueno, entonces Tomo la cebolla por la parte de atrás Que le dejé la raíz Para agarrarla mucho mejor Y en este caso Como quiero que quede imperceptible en la salsa Voy a tratar de cortar una fina juliana Pero muy, muy fina Mientras corto la cebolla en juliana Fina, fina, fina Que es bastante problemático Porque si vos te descuidas Te cortas un dedo Entonces La mano para abajo Las uñas para abajo Porque si ponés así La mano te cortas Entonces tratamos que la uña clave La cebolla vaya para abajo Y ahí vas cortando más fácilmente Bueno, mientras corto la cebolla Yo te cuento que tengo un mueble Lo estás viendo, ¿no? Pero igual te quiero contar Que este mueble Es de 1 Amoblamiento Distribuidor exclusivo De Johnson en Rosario Y si querés Podés ver más muebles como este Divinos En la esquina de Corrientes Y Catamarca 1 Amoblamiento También podés entrar en internet Poner 1 Amoblamiento.com Y ahí te vas a encontrar Con esa variedad Que te estaba contando De muebles de alta gama De primera línea En la esquina de Catamarca Y Corrientes Y de paso los saludar Guille Gulit Que está ahí para Asesorarte en lo que necesites Este mueble es genial Hermoso Aparte tengo unas alacenas divinas Acá les mostré Que tengo los gracianos guardados Los gracianos de Casa Araujo Una maravilla Los gracianos de Casa Araujo Que tengo acá Que es el blend De la bodega Araujo Bueno Tengo más cosas guardadas Pero ahora No las voy a usar Así que después Se las muestro Acá por ejemplo Que tengo Tengo cosas de la cumbre Bueno El mueble es precioso En Galana Estudio Meña Y estas flores Que tengo acá También hermosísimas De Federico Falcón Federico Falcón De Callao 1055 Que me mandó Estas flores divinas Y estas chiquitas Que son astromelias Hermosas Y azucenas blancas Como me gustan a mí Un ramazo De flores preciosas Como de costumbre Todas las flores De Estudio Meña De Cocinando con Meña Son todas De Federico Falcón De Callao 1055 Si mandamos un cariño También grande A Federico Falcón Bueno Estoy con la cebolla Voy a cortar un poco Más Y este Culito que queda acá Lo guardamos Para caldo Para todas esas cosas O sea que nada Nada tiramos Todo Se aprovecha En la cocina Bueno Corto un poco más De cebolla El recipiente Ya tiene que estar caliente Y empezamos A cocinar De estapo Si está caliente Vamos a poner Un poco de materia grasa Que va a ser Aceite de oliva Marcelo Meña Bahía Araujo Esta que tengo acá Y les cuento Que si la quieren conseguir En algún lado Lo van a hacer muy fácilmente Entrando en la tienda online Que es Casaraujo.com.ar Bueno Un poco de aceite de oliva En el fondo Vamos con la cebolla Corto la otra mitad Fina Hay una fina juliana Porque quiero que quede Imperceptible La cebolla Porque lo que Se tiene que lucir Son los langostinos Arriba de todo Cuando terminemos La salsa Ahí va Basta Este culito Lo guardamos Como el anterior Bueno Ponemos la cebolla Está caliente Si está caliente Toda la cebolla Toda la cebolla Juntamos Y ahora voy a limpiar La tabla Primero voy a cortar El ajo Y después limpiamos La tabla Ahora vamos a poner Un par de dientes de ajo Que tengo acá A ver Esta cantidad Dos dientes de ajo Va a ser suficiente Reventamos primero Porque necesito Que largue el ajo Todo su aceite esencial Así que vamos A reventar primero Ahí Bien reventado El diente de ajo De paso Descargan un poco De energía Ahí Bien reventado Bien reventado Se pela fácilmente Me quedo con la piel En la mano Muy fácil Y le saco el brote Que tiene en el medio El ajo Que es lo que hace mal Esto no lo usamos La piel tampoco Descartamos Y entonces Todo ese ajo reventado Lo agregamos Con la cebolla Para que se vayan cocinando Le saco el brote Ahí está Esto Que es piel Lo descartamos Piel descarto Ahí está Esto vamos a hacer Lo siguiente Porque es bastante grosso Lo reviento Un poco más Lo que estoy logrando Es que El diente de ajo Largue todo Su aceite esencial Y va A perfumar La preparación Que en este caso Es el aceite de oliva Con la cebolla Limpiamos la tabla Vamos lavando Mientras van limpiando Van lavando Y después Y después saben que Cuando termina de cocinar No tiene nada sucio Es genial Esa La técnica Bueno Una cuchara de madera Para no rayar Mi sartén Que es antiadherente Listo Vamos 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 Ya tiene Un olor particular La cebolla Cuando se va Cocinando Se va caramelizando Digo caramelizando No es que le ponga azúcar La cebolla Tiene azúcar Naturalmente Se va caramelizando Y ya tiene un aroma Sumamente rico Y ahora con el ajo Mucho más Dejo acá Y vengo Porque necesito Ponerle a esto Un poco de De hierbas Tengo Le voy a poner Cibulet Vamos con cibulet Le mostré esta canasta De hierba fresca Al mercado productores Que tengo acá Es espectacular Hierbas frescas Maravillosa Y aparte Un montón de cosas Mira cebolla De verdeo Blanca Espectacular La planta Tomate Hongo Pimientos de colores Ají Un montón de hierba Fresca Como me gustan a mi Este momento Es un Para darle Un sano consejo A los verduleros Que compren Sus frutas Y sus verduras En el mercado Que tiene La mejor fruta Obviamente Y la mejor Verdura de la zona Bueno Vamos a cortar Cibulet Ahí Un solo corte No vuelvo nunca Más para atrás Corto Como unos cilindros Pequeños Así se corta La cibulet Después corta Con tijera También Y nada más No volvemos No la picamos La cortamos Agrego La cibulet A lo que va a ser La salsa De los langostinos Mientras se va Cocinando la cebolla Y eso Les muestro La mercadería De pescadería Rosario Vamos Cibulet Vengan con Meña Ahí está Revolvemos Nuevamente Tengo el abadejo Acá Le vamos a sacar El papel film Mientras se va Cocinando Esto Bueno Antes de mostrar El pescado Vamos a prender Este fuego Porque quiero Acá Sí Divino Vamos a empezar A calentar Este recipiente Para hacer El puré De coliflor Al puré De coliflor Como les conté Recién Ya está cocinado Al vapor Lo único que tengo Que sacar De flores De coliflor Ven Flores Así Flores 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 Ahí vamos Tallo no De usar las flores Para hacer Un rico Puré De coliflor Le vamos a agregar Más ingredientes Para que quede Bien sabroso Y con estos tallos Y un poco más De flores Voy a hacer Unas torrejitas De coliflor Que me encantan En una receta Que me hacía Mi madre Cuando yo No cuando estaba Conmigo Obviamente Y hace mucho Que no lo hago Y ayer Estaba pensando En la receta Para el plato De hoy Del programa Y me acordé De eso Y dije Bueno Voy a hacer Voy a hacer Otra vez O sea Muchísimo tiempo Que no comía Esto Pero bueno Me animé Y digo Vamos a hacer Voy a poner Todo esto Y dejarlo Otro para Acá para el puré Y esto para Las torrejitas Esto lo vamos a poner El puré Rompo las flores Del coliflor Y listo Bajamos Que se caliente Recuerden que ya Está cocinado Tengo que limpiar Otra vez Las manos Acá vamos a desglasar Todo esto Con un poco De espumante Mismo que voy a tomar Después en el programa Un poco de espumante Que hacer abujo Por supuesto Ahí levanto Todos los sabores Del fondo De la cebolla Con el aceite El ajo Dejamos que evapore Un poco el alcohol Del espumante Y dentro De un rato Ya le pongo Los langostinos Más la crema De leche Y ya casi Estamos listos Con la salsa Pero para que me quede Con un tono Sumamente lindo Le voy a agregar Tomate Bueno Agrego el tomate Que se cocine Todo junto Tomate Cebolla Ajo Un poco de Ceboulet fresca Que le den Aporte de sabores Y Dentro de un rato Vamos a tener Como una salsa rosa Lindísima Para los langostinos Esto se está calentando Le vamos a poner Un poco de materia grasa Vamos a poner Un poquito de aceite de oliva Un poco nada más Ahí Para que se empiece A humectar El coliflor Y quede mucho Más sabroso todavía Revolvemos un poco El coliflor Una vez que esté caliente Le agrego Los demás ingredientes Que quiero ponerle Para que quede Un puré de coliflor Estupendo Y lo voy a procesar Fácil ¿Qué va a llevar? Vamos a condimentar Primero Con un poco De sal marina Por supuesto Sal de Antonio Sal Al coliflor Y sal A la salsa Sal marina Poca cantidad Recuerden que la sal En exceso hace mal Así que los que podemos Comer con sal Usamos sal marina Que es un poco más sana Que la industrial Vamos con pimienta De molino Para que quede todo Rico Sabroso Y con ese touch De picor Que necesitamos Para seguir viviendo Agua a la mañana Ahora voy a tomar Agua a la mañana En ayunas Para que los órganos Empiecen a funcionar Touch de pimienta Así que el día Se pasa más lindo Más rápido Más agradable Bueno Mezclo todos los ingredientes Dejo que se cocine Acá No tengo nada más Que dejar que se cocine Todo Listo Después Le agregamos La angostina Un poco de crema de leche Y ya tenemos La salsa para el lavadejo Entonces Mientras se va cocinando Mejor dicho Se va calentando El coliflor Con sal y pimienta Que es lo único que le puse Dejamos que se vaya calentando Y para que quede Un rico Pero muy rico puré Le vamos a poner Un poco de crema de leche No tanto No es Un coliflor a la crema Un puré de coliflor Y le vamos a agregar Que tengo acá Unas barritas De chocolate blanco Coliflor Chocolate blanco Un poco de sal Pimienta Y crema de leche Ahí tenemos Un puré Saso Acá vamos a tapar Parcialmente Y apoyar Para poder cortar El chocolate blanco Son barritas De chocolate blanco Nada raro Nada del otro mundo Y no les va a quedar Aquí dulce Les puedo asegurar Que les va a quedar Estupendo Y una combinación Genial La del coliflor Con el chocolate blanco Si no lo probaron nunca Atrévanse Pruébenlo Después asegurar Que les va a encantar Entonces mezclo Para que la crema El chocolate blanco Se derritan Se junten Todos los sabores Y después proceso Para que me quede Un puré Saso De coliflor Que va a acompañar El lavadejo de hoy ¿Listo? ¿Estamos listos acá? Bueno Limpio un poco las manos Y traigo el lavadejo Para acá Para que lo vean bien Vamos a poner primero Una tabla azul Para el pescado Si no mancho La mía De madera Bueno Tengo abadejo Tengo langostinos Como les contaba De pescadería Rosario Miren que pedazo De abadejo Lo voy a mostrar Porque parece Un cachorro Esto Miren que hermosura Abadejo Filé de abadejo Impecable Acá en la parte de arriba Tenemos que chequear Porque están insertadas Están insertadas Las espinas Que sostienen La cabeza del pescado Entonces por ahí Les queda alguna agarrada Alguna espina Pero es fácil sacarle Le pasan la mano En contra de la veta De la carne Y se dan cuenta Si tiene alguna espina O no Yo acá le encuentro una Ahí está Esta Y se la voy a sacar Ahí está Listo Entonces Vengo a la tabla Ahora con el filé de abadejo Y vamos a cortarlo Vamos a porcionarlo Acá estoy encontrando otra A ver si me parece Si acá está Ahí está Voy a tener que cortar así Ahí está Y así Hago una pequeña B Y saco la espina Bueno Entonces Como les contaba Vamos de cuatro dedos Un pedazo de porción Otro pedazo de porción Y acá como se va afinando Con la cola Tengo que poner un poco más Entonces hago la mitad Doblo Ya tenemos otra porción Y acá me queda otra porción Bastante bien Son cuatro porciones Ya les digo Yo hago tipo siempre cuatro porciones Ustedes en su casa Si son más Es fácil Multipliquen En vez de comprar una penca de abadejo Como esta Compran dos Si son más Ojo Si son menos Compren la mitad Bueno Revuelvo Porque está calentando esto Y estoy listo Casi en un ratito nada más Para procesar Así que ¿Saben qué? Me voy a tomar un vaso de agua Hacemos una pausa Re cortita No te muevas de la pantalla del 3 Que enseguida vengo con más Cocinando con Meña En la décima sexta temporada En esta pantalla Las pantallas de Rosario Bueno ahora que tenemos la cebolla y el tomate ya casi casi cocinados ¿Ven? La cebolla blanda Transparentada El tomate es divino Se evaporó el alcohol del espumante Quedó la esencia abajo Ahí estamos Para agregar el pescado Vamos con el pescado Vamos a hacer lugar así abajo Para que se cocine bien De todas maneras Esto es muy rápido Porque el pescado se cocina Sumamente rápido No esté media hora con el pescado Porque en unos minutos De un lado y unos minutos del otro lado El pescado está listo Entonces pongo el pescado Recorrí un poco lo que va a ser la salsa ¿Se dan cuenta? Entonces pongo arriba del pescado Un poquito de sal Por porción Ahí Limpio porque es tedioso la sal pegada Pimienta al pescado Listo Dejamos que se cocine un poquito Un par de minutos por lado O sea que Dos o tres minutos de ese lado Los doy vuelta Cocinamos dos o tres minutos Se va a desprender Ese líquido divino Soñado que tiene el pescado Ese jugo del pescado Se va a mezclar con la cebolla Que ya están cocinadas Con el tomate El ajo Y el espumante Todo junto Va a ser dentro de un rato Una salsa sumamente rica Voy a traer para acá Mi Mi puré Mi puré de Esto lo vamos a sacar un rato Mi puré de coliflor Para procesar Vamos a traerlo más cerca Acá Esta ponemos acá Y esto acá Ahí cerquita mío Acá no hace falta más nada Solamente lo tengo que procesar A ver si llego con el mixer Sí Vamos a llegar ¿Llego? Sí, llegamos Entonces Vamos a mixear el El coliflor Ahí está Y dentro de un rato Tenemos un puré liso Divino Cremoso Con el chocolate blanco Sal y pimienta Vamos a chequear el sabor A ver si le falta algo Y si no le falta nada Lo dejamos para poder presentar El pescado O sea, como verán Son platos que parecen Que tienen una Un trabajo terrible De alta cocina Pero en realidad Son fáciles Teniendo algunas cosas Previamente preparadas Como por ejemplo El coliflor Cocinado al vapor O hervido Como prefiera Lo único que hay que hacer Es salpearlo Con un poco de aceite de oliva Como hice acá Le puse el chocolate blanco Sal, pimienta Y ahora estoy procesando Un poco de crema de leche Y ahora estoy procesando Para que me quede Bien, bien liso Y coliflor Bien, bien liso Esto para presentar Debajo del pescado Que vamos a hacer ahora Estamos haciendo Bueno, listo Estamos listos acá Listo Desenchufo Porque esto Es lo más peligroso Que hay Pero Desenchufado No pasa nada Bueno El pescado está Ya casi de un lado Entonces pinza Para darlo vuelta O Espátula esta Me gusta para pescado Me encanta esta Todo junto No se puede O flores O herramientas Bueno Doy vuelta al pescado Ahí vamos Doy vuelta a este otro Esta Y esta Y este Ahora se va a empezar A cocinar del otro lado Y ya está casi listo Lo único que tenemos que hacer Es Ponerle Un poco de crema de leche Para que se formen Las salsas Que yo estoy buscando Media rosada Va a quedar Y a último momento Le agrego Los langostinos Que ya tengo Desvenados En este bowl Vamos Ahí está Excelente Listo Voy a rectificar Con un poco de sal Del otro lado El pescado Que no tenía Apenas 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 Ahí Listo Un poco de pimienta negra Tal vez Del otro lado Le pueden poner Pimienta blanca También el pescado Para que no se note Estos granitos negros Pero a mí Quienes que les digan Me gusta la pimienta negra Así que vamos Con pimienta negra Revuelvo un poco Cuchara de madera Porque el recipiente Es Este Antiadherente Y no quiero que Se raye Bien Ahí tenemos Casi 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 listo Esto es Así De rico Fácil Platazo Me parece De alta cocina Sin embargo Es sumamente Rápido Bueno Dejamos que se cocine Del otro lado Ahí Mientras se va Cocinando Del otro lado Voy a ordenar Un poco Vamos a correr Ese pescado Lo guardo En heladera Tengo que Poner los langostinos Con la salsa Acá Para que el plato Quede casi Casi terminado Y el puré Ya lo tengo listo Me faltan hacer Las torrejitas De coliflor Que me encantan Que hace mucho Que no como Y las voy a hacer Porque estoy antojado Bueno Antes Voy a hacer una pausa Pero antes Le quiero hablar De Gasper Que Gasper Tiene unos equipos Unos sanitarios Un montón de materiales De construcción Realmente espectaculares Diseño Innovación Y vanguardia Para que disfrutes De un baño Soñado Como el mío Esto es Gasper .com.ar Y si no te vas Hasta Córdoba 3174 Casi Esquina Irion Le mando Un gran abrazo A los Gasper A los hermanos Maradona Y hacemos una pausa Muy chiquita No te muevas De la pantalla Del 3 Que en un segundo Vengo Termino la salsa Con los langostinos El puré está listo Hago las torrejitas De coliflor Que estoy antojado Por otro lado Y seguimos con eso Que es Cocinando con veña En la décima sexta Temporada En la pantalla Del 3 Dan Bueno, ahora Es el momento De agregar los langostinos Esto ya está Re cocinado Miren que bien Huele bárbaro Vamos con los langostinos Un par de langostinos Por porción No tampoco Tirar un langostino Al techo Ahí vamos Estoy poniendo Dos, dos, dos Y dos más Para esta porción Y dos para mí Porque Que parte y reparte Se lleva la mejor parte Bueno, ahora cocino Un ratito Apenas nada más Lo demás está todo listo Despacito Sin tocar el fondo Del recipiente Voy a dar vuelta Al pescado nuevamente Ahí Muy bien Mezclo el langostino Con esta crema De tomate Cebolla Todo esto Para que se cocinen Un poco Son unas Colas de langostinos Crudos Pelados Estos Así que Lo estoy cocinando Pero estoy tratando De que no se No se recocinen Para que no se quede Así chiquitito El langostino Es una cocción De un minuto apenas Es muy sutil La carne del langostino Hace que se cocina Muy muy rápido Aparte está bueno Que quede turgente El langostino Cuando lo muerdas Queda crach en la boca Si lo cocino Mucho tiempo Queda como una estopa Bueno Ahí estoy Di la vuelta Di la vuelta Di la vuelta Con este mismo Jugo que largan Los langostinos El jugo que largó El pescado El espumante Va a quedar Sumamente rico Bueno Yo creo que Ahí estamos Dejamos Apenas Un minuto Mientras Les cuento Que tengo Unos sillones Divinos Acá en Estudio Menia Acá hay un chester Ya lo vieron Ese chester De negro Con Con tachas Plateadas Divino Que me mandó Roberto El rey del sofá Y les cuento Que Roberto Tiene unas máquinas Tienen mil modelos Ya vamos a ir mostrando Otros A medida Que pasemos los programas Pero Les quería contar Que Roberto Compró unas máquinas Una en China Y una en Estambul Una inversión Sumamente importante Para hacer Sillones Unos sillones Divinos Con unas máquinas Que cortan Cosen Ni bordan Son realmente Espectaculares Yo voy a ir A la empresa Con una cámara Para que vean Ustedes De que se trata Lo que les estoy contando Porque realmente Vale la pena verla Y Vamos a mostrarles Más imágenes De como hacen Los sillones Así que bueno Le agradezco Y le mando Un beso enorme A Roberto Que es el rey del sofá Y Yo creo que ya les dije Si no se los dije Se los vuelvo a repetir Ahora Que está en Pellegrini Al 2600 Es Pellegrini 2644 Bueno Me falta hacer Las torrejitas Que ya empiezo Ahora en un segundo Nada más Apago este fuego Del pescado Porque ya está listo No hace falta Que lo recocinemos Recuerden eso Que el pescado Es muy sutil Los langostinos Obviamente igual Y se hace Muy muy rápido Y muy fácil Como verán Esto ahora Cuando yo lo presente Tiene una pinta terrible Parece una cocina Bueno Parece no Es una receta De cocina internacional Y habrán visto Que lo hicimos Sumamente rápido Con dos ingredientes Que es el pescado De los langostinos Un poco de cebolla Tomates frescos Y un touch De ajo Para que quede Bien sabrosa La salsa Bueno Ahora Hacemos una pausa Vamos a hacer Lo siguiente Yo me voy a quedar Acá preparando La harina Leche Harina Leche Y huevo Para Para preparar La torrejita De coliflor Y voy a poner Inmediatamente A calentar Aceite de girasol Alzamar Por supuesto Acá vamos a freír Las torrejas De coliflor Y mientras Yo pongo El aceite Se va calentando Y todo eso Vamos a hacer Una pausa Muy pequeña Pero quiero decirles Que es hora De tomar Un rico Pero muy rico Café Bueno Vamos a apretar Un botón Lo único que tenemos Que hacer Es apretar Este botón Una vez que El agua Está caliente Va a moler El grano De café En el momento Así vamos a tener En un segundo Un riquísimo Café La Facenda Y la máquina Preciosa Nueva De la última generación Recién llegada Así que te recomiendo Que recorras El showroom De La Facenda En Santa Fe Y Presidente Roca Y también tenés Una góndola divina En el Alto Rosario En el Fisherton Plaza Hay más La Facenda Y el showroom De acá De calle Santa Fe Y en el Y en el Fisherton Plaza Tenés un montón De cosas más Como por ejemplo Taza Vajilla Aparte De los blends de café Té Especes Galletitas Chocolate Y vajilla Como esta tacita Preciosa Donde yo voy a tomar Mi cafecito Ahora en el programa Y de paso Vamos a acompañarlo Con este pudin De la cumbre Que es realmente Un lujo asiático Relleno de chocolate Y en este caso De dulce de leche Estos productos De la cumbre Como de costumbre Te cuento siempre Los podés encontrar En los grandes supermercados O hasta en los pequeños negocios Como el de Susy Acá enfrente Dorrego Casi casi cordo Le mandamos un beso Enorme A Graciela de la cumbre La familia de la cumbre Por supuesto Y a Susy Que está acá enfrente Bueno así que Hago lo siguiente Me voy a comer Un pedacito De este pudin Que es Realmente lujoso Me tomo Un cafecito De la facenda Y enseguida Vuelvo Y seguimos Con más Cocinando con Meña En esta Décimo Sexta temporada La pantalla del 3 Bueno acá estoy calentando el aceite Vamos a hacer el empaste este Para hacer los puñalitos De las torrejitas de coliflor Que me encantan Bueno Tengo un poco de harina Vamos a poner un poco de sal Para que quede sabroso Un poco de pimienta De molino También me gusta Picoso Un poco de leche Y un par de huevos Vamos mezclando Primero harina Con sal y pimienta Y leche Para hacer como una pasta Vengo con huevos Miren que huevos Espectacularmente grande Estos huevos Que tienen un sello de calidad Son huevos doble Son ricos Doble De ricos Dobles De sanos Y querés que te diga Dobles de grande Hasta a veces tienen doble yema Porque son doble Vamos con un par de huevos Cascamos Un par Uno más Ahí vamos Divino Y ahora si vuelvo a mezclar Todo nuevamente Para tener como una crema Y pasar las Las flores de coliflor Así vamos haciendo Estas torrejitas Que me encantan Por otro lado Bueno Tiene que quedar así como denso Como acuoso Para el panqueque Voy a mezclar bien A batir bien Para que no queden grumos De harina Y Estamos casi listos A ver como estoy Con el aceite Quieto Ya está casi esta Mientras sigo batiendo Un poco más Se calienta bien 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 el aceite A esta pasta A esta pasta También le pueden poner Hierba fresca Bien picada Cibuleta Albacca Tomillo Orégano Le voy a quedar muy bien Le vamos a poner Ya que estoy Le vamos a poner Vamos que tengo acá Un montón de hierbas Frescas divinas Del mercado Productores Tomillo Vamos con un poco De orégano Fresco Un poco de cibuleta Esto tengo que cortar Un poquito Para que quede bien Prolijo Le saco los tallos Al orégano Y al perejil Le saco los tallos Dejo solamente Las hojas Que es lo que voy a usar Adentro De la pasta La pasta Para las torrejitas De coliflor Bueno Ahí vamos Corto 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 Tenga cuidado Con el dedo Como les dije La uña para abajo Para que no se corten La punta de la cuchilla Apoyada en la tabla No se levanta nunca más Y corto No estoy picando Yo varias veces Le he contado esto Que la gente Como un denominador Lo que hace es Esto Entonces cortan La hierba Y le sacan Toda la clorofila La clorofila Queda en la tabla Les queda la tabla Toda mojada Y ahí es donde Pierden la clorofila Entonces La recomendación Es que la corten Finamente Y la tabla Queda seca Divina La clorofila Queda en la hierba Que es lo que estamos buscando Bueno Ahora si Miren Flor de coliflor Flor de coliflor Esta Miren Enorme Muy grande La voy a achicar Esta también Esto achico Ahí está Entonces Entonces que hago Las pongo En la pasta Esta la corto En flores más pequeñas Ahí está Ahí Más flores de coliflor A mi me encanta esto No se si les gusta Si han hecho Si no lo hicieron Nunca Pruébenlo Porque les va a encantar Es muy rico Ahí vamos Porque si no No llego A hacer lo que quiero Mezclo bien 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 Con una cuchara Las voy a agarrar Ahora para Ponerlas En el aceite caliente Y después Voy a buscar Un papel absorbente Para sacarlas Y las servimos Con el pescado Y el puré De coliflor Todo junto Les va a encantar Van a ver Van a ver Que es riquísimo Esto Bueno Vamos con la primer flor Y un poco De la pasta Volcamos El aceite caliente Vamos con otra flor Y así sucesivamente Hasta que Completemos El recipiente Ahí otra Y otra Y otra Y otra Ahí está Otra más Flor De coliflor Flor De coliflor Una más Tengo espacio Así que vamos Con más Ahí Después limpiamos Bien toda Esta chorreada Ahora no Está el aceite caliente Tenemos que aprovechar El momento Justo Ahí Listo Cabe una más Cabe una más Vamos a hacer lugar Acá entre Entre esta Y esta Bueno Dejamos que se cocine Un poquito Mientras limpio Me limpio las manos También de paz Esto lo sacamos Porque se seca Después se pega Y no es fácil De sacarlo Pero si lo hacemos Ahora que está fresco Es mucho más fácil A ver cómo estoy Quiero ver Si puedo darlo vuelta Si están para dar vuelta Ya ven Dorados de un lado Los doy vuelta Mientras se cocinan Del otro lado Busco el papel De cocina Para que absorba El exceso de grasa Ahí va Vamos a dar vuelta Este otro Y este otro Hacía mucho Si lo prueban No pueden decir Que no les gusta Listo Ahora está Mientras se va cocinando Del otro lado Tomamos un plato Y vengo acá Papel absorbente Papel absorbente Papel absorbente Por ejemplo Le falta un poquito Abajo Este está Bien dorado Le falta abajo Un poquito Lo que les decía Hay que dejarlo cocinar más Mientras se termina De cocinar Que es un segundo Nada más Vamos a calentar nuevamente El puré que tengo acá Ahí está Y el pescado Que está en la primera Así que vamos preparando Todo para servir Es el momento Casi más lindo Del programa Cuando montamos El plato Limpio bien Hago lugar Vengo para acá Con un plato De presentación Y Vamos a poner El puré Abajo Puré de coliflor Con ¿Dónde está? Tenía una cuchara De servicio Acá está Y esta Me gusta mucho Y Ponemos El puré Abajo En la base Del plato Le estoy dando Un golpe de calor Ahí está Ya está Mientras se termina De cocinar Los buñolitos A ver como estoy Con los buñolitos Este está listo Este también Este también Y este también Este también Y ese Y ese Lindo Así color Bien dorado Miren que lindo Me encanta Listo Entonces Ahora Mientras se termina De calentar el puré Vamos sacando Los primeros buñuelos De coliflor Y los pasamos Acá al papel absorbente Ahí estamos Mientras Mientras tanto Que voy haciendo esto Para ganar tiempo Les voy a mandar Un cariño muy grande A mi odontólogo Que es mi amigo Diego Guglielmino Que cuida esta sonrisa Que Dios me dio Así que gracias Dieguito Guglielmino Porque realmente Conmigo es un amor Aunque me meta Al torno Y todo eso Bueno Pero igualmente Un amigo Yo lo quiero muchísimo Y aparte Tengo un consultorio Precioso En la calle Jujuy Realmente Muy pero muy linda Bueno Saco Lo último Lo último Lo último Apago este fuego Ahí va Y Ya tengo el puré caliente Si Basta Apago este fuego El puré Me vengo con el plato Vamos a ir sirviendo Puré de coliflor Con chocolate blanco Abajo Un par de cucharadas Ahí Nada más que eso Basta Ahora Vamos con el pescatrice Y los langostinos Que está acá Tapo este Lo dejo tapado Hermoso Vuelvo nuevamente Con esta espatulita Y una cuchara limpia Para ayudarme O un tenedor Es lo mismo Ahí está Entonces vengo Con un trozo de pescado Elijo Un trozo de pescado Me voy arriba del puré Ahí Y busco un par de langostinos Ahí vamos Un par de langostinos Arriba del pescado Sigo Sigo en altura Uno más Ahí está Divino Listo Y ahora Esto no lo necesito Pero si necesito Una cuchara Ahí va Limpiamos esta cuchara Porque tiene pasta Que no quiero Bien limpia Ahí está Y ahora si le pongo Un poco de salsa Con el tomate Las cebollas Recuerden Todo lo que le pusimos Al principio Entonces esto Que quedó medio rosado Ven Vamos a poner Arriba de todo Que chorree un poco El pescado Y el puré de coliflor Pero no tanto Ahí nada más Listo Apago el fuego Porque esto está terminado Limpiamos el borde Del plato Recuerden que el borde Del plato Es el passepartout De la obra Tiene que quedar impecable Ahí va Nada Fuera del borde Todo tiene que estar En el centro Le vamos a poner Un poco de verde A modo de cariño Con que están hechos Todos los platos De mi programa Tengo unas flores De albahaca Acá divina Miren que maravilla La parte de arriba De la albahaca Con flores blancas Vamos a pegarlo Ahí que se pegue Ahí Miren que bonito Listo No lo toco más Lo pongo a este lado Para que se vean Los langostinos Y las flores de albahaca Y me vengo Con los buñelitos De este lado Con otro plato limpio Acá Vengo Vamos a tomar Los buñelitos Ya quiero probar Estos buñelitos A mí me encanta Y como vieron Es sumamente fácil Harina Un par de huevos Una tacita de leche Listo Le vamos a poner Unos verdes Para que Queden mejor presentados Que puede ser Perejil fresco Que tengo acá En el mercado De productores Y acá estamos Perejil fresco Este Perejil o la hierba Que quieras Si quieren la albahaca Da lo mismo Si quieren ponerle Cibulet O cualquier otra cosa También está bueno Bueno Vamos a correr esto Para que se luzcan Los platos Esto lo sacamos Y esto también Esto tapo Para que se conserve El pescado Que quedó caliente Esto acomodamos Un poco Acomodo un poco Y limpiamos Prolijo Para la presentación Mientras Voy presentando Le quiero agradecer A Agustinita de Domingo Por la camisa Hermosa Agustinita de la camisa Le mando un beso Amigas preciosas La camisa Así que Nos vemos pronto Porque te prometí Que vamos a tomar algo juntos Así que te voy a ir a visitar Y Al Guille Pesino Querido amigo Que cuida estos pocos pelitos Que me quedan Guille Te mando un beso Y un abrazo enorme Le voy a poner Escuchen A modo de decoración Un poquito de pimentón Ahumado Al pescado Al plato del pescado Pero A ver Así Una Una pizca nada más Para darle Un touch Un poquito más gourmet Pero no tanto No tiene que ser el protagonista El protagonista es el pescado Y el langostino Que lo acompaña El puré de coliflor Abajo Con el chocolate blanco Y los buñelitos De coliflor Que me muero por comer A comer un poco De buñelito De coliflor Con unos quesitos Paladini Yo Un fiambre De esta tabla Maravillosa Que tengo acá Como de costumbre Miren lo que es esto Jamón crudo Jamón cocido Bueno Los quesos Como verán adelante Bondiola Salame Mortadela Que es Un lujo La mortadela Paladini La más rica del mundo Así que disfruten Hagan como yo Domingo Volvamos a la fuente Una cosa que hay que recuperar Que se una a la familia Nuevamente Con un vermú ¿Se acuerdan cuando hacíamos Cuando éramos chicos Ustedes Cuando eran chicos Ustedes Vermú Un pan cortado Ahí en una canastita divina Un poco de fiambre Unas aceitunas Y fue un plato Un plato de ravioli Un plato de asado Todo lo que se come En los domingos Pero quiero que volvamos A la fuente Que volvamos a tener Ese tema De la familia unida De los chicos En la puerta jugando De los mayores sentados Tomando un poco de fresco Cosa que se perdió Por completo A ver si podemos Volver a la fuente Y obtener eso Que cuando éramos chicos Éramos tan felices Solamente me falta Agradecerle A Iván Jauriluk De Silla Tiffany Que es esa silla divina Que tengo En Estudio Meña Que es Parecen de cristal De noche iluminada Parecen de cristal Y nada más Y a ustedes Que miran tanto el programa Que me siguen En todas partes En las redes sociales En Facebook En Instagram En la calle Tengo palabras Para agradecerle Tanto cariño Así que espero Que me apoyen Ahora que voy a ser Candidato a concejal Y les cambio En la calle Les cambio Una foto por un voto Amigos gracias Por tanto cariño Me voy a servir Una copa de espumante Que es el espumante Que le puse Al pescado Y así hacemos Un brindis Para despedirme Hasta la semana Que viene Si Dios quiere Bueno Este espumante Que tengo acá Como ya saben Es de Casa Araujo Mis amigos Que son rosarinos Pero elaboran Sus vinos Y su espumante En San Rafael Mendoza Cariño para la familia Araujo Y ahora si Me despido Diciéndoles nuevamente Cosa que no voy a Parar de decirles Hasta el cansancio Gracias por acompañarme Gracias por acompañarme Y gracias por tanto cariño Hasta la semana que viene Si Dios quiere Adiós Se enciende el fuego Cocinando con meña Cocinando con meña Cocinando con meña Marcelo meña Cocinando con meña, Marcelo Meña Cocinando con meña, Marcelo Meña Marcelo Meña